El ballet de las medusas, maravillas del mundo submarino. Hola a todos, hoy veremos algunas de las características de las medusas, esas criaturas que parecieran danzan sobre el agua. Las medusas son animales marinos que tienen un cuerpo gelatinoso y transparente. Esto les permite ser prácticamente invisibles en el agua y camuflarse entre las corrientes oceánicas. Las medusas son criaturas bastante simples desde el punto de vista anatómico. No tienen cerebro, corazón ni sistema circulatorio. En cambio, tienen una red nerviosa que les permite responder a estímulos básicos. Algunas especies de medusas son bioluminiscentes, lo que significa que pueden producir luz propia. Esto les ayuda a atraer presas y a defenderse de depredadores. Las medusas tienen tentáculos que están cubiertos de células urticantes llamadas cnidocitos. Estas células liberan toxinas cuando entran en contacto con una presa, paralizando o matando a la víctima y permitiendo que la medusa la capture y la consuma. Las medusas tienen un ciclo de vida complejo que involucra dos etapas principales, la fase de medusa, que es la forma adulta, y la fase de pólipo, que es la forma juvenil que se adhiere al sustrato. Las medusas tienen una pequeña vejiga llena de gas llamada nematocisto que les permite flotar en el agua. Pueden ajustar su flotabilidad ascendiendo o descendiendo en el agua. Algunas medusas realizan migraciones verticales diarias en el agua. Durante el día, nadan hacia aguas más profundas para evitar la luz intensa del sol, y por la noche extienden hacia la superficie para cazar. Aunque la mayoría de las picaduras de medusas son dolorosas pero no mortales para los humanos, Algunas especies, como la medusa caja, Chironex flequeri, pueden ser letales y causar parálisis muscular y problemas cardíacos en minutos. A pesar de su simplicidad estructural, las medusas desempeñan un papel importante en los ecosistemas marinos. Son una fuente de alimento para muchas especies, incluyendo tortugas marinas y algunos peces. Algunas medusas tienen una forma de reproducción única llamada gemación, en la que una medusa adulta puede producir clones de sí misma liberando pequeñas medusas a partir de su cuerpo. Estos datos curiosos destacan la singularidad y la importancia de las medusas en el mundo marino, a pesar de su apariencia simple. Son criaturas fascinantes que desempeñan un papel vital en los ecosistemas marinos. Nos vemos en la próxima.